Y soy yo, tu negrita chabelona Con mi rebanquito Con mi rebanito Y a bailar todo el mundo con mi rebanito Yo para qué quiero la vida amorcito Yo para qué quiero la vida amorcito Hay para vivir padeciendo amorcito Hay para vivir padeciendo amorcito Yo prefiero mejor la muerte amorcito Y con el camote bien abrazado estoy yo Y esto para mi amorcito Qué camote Linda vida enamorada Dando gusto a mi corazón Al camote bien abrazada En la noche de mi luz A mis caritas de llevar A pegaditos de deje ver Ahí con mi escaladero pasar Y muy felices de nos de ser Qué camote que tengo yo Ay, 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 ay Qué camote que tengo yo Ay, 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 ay No me importa seguir casada Aunque todos digan que no Al camote bien sazonado Aunque en cordero como yo Quericurisca te voy a querer Ay, 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 ay Ay, 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 ay Qué camote bien abrazada Qué linda parra que hemos de hacer Y hasta el chucha que hemos de asentar Quericurisca En la oscuridad hemos de pasar Así Linda vida enamorada Dando gusto a mi corazón Al camote bien abrazada En la noche de mi luz A mis caritas de dejevar A pegaditos de deje ver Ahí con mi escaladero pasar Y muy felices de nos de ser Qué camote que tengo yo Ay, 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 ay Qué camote que tengo yo Ay, 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 ay No me importa seguir casada Aunque todos digan que no Al camote bien sazonado Aunque en cordero como yo Quericurisca te voy a querer Ay, 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 ay Cura nos casada Qué linda parra que hemos de hacer Y hasta el chucha que hemos de asentar Música Música Música